Raimundo Cruz, entrevista a... Juan Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Raimundo Cruz, le agradece que nos tome la llamada. Muy bien, muchas gracias Raimundo, muchas gracias. Y 54 ciudades del país lo van a escuchar y más tarde de noche vamos a poder pues escucharlo y verlo en todo el país y en el mundo entero en el portal www.enterados.com.mx Le saludo y le pregunto, oiga, usted que es experto, ¿hay forma, hay manera de reducir la contaminación de que esto nos salga lo menos oneroso posible? Supuestamente dicen que se están queriendo poner de acuerdo los gobernadores de los cinco estados que componen la megalópolis para subir la gasolina y poder comprar pues autos para un transporte público, que haya lana para transporte público, pero no lo van a cargar a nosotros los ciudadanos. ¿Usted tiene alguna alternativa, Juan Carlos? Con mucho gusto, Raimundo. Creo que es muy importante primero subrayar lo que ya dijiste, que la situación, yo no sé si la palabra sea alarmante, pero sí es seria. La Organización Mundial para la Salud estima que en toda la República hay cerca de 20 mil muertes prematuras al año por cuestiones de la contaminación atmosférica y en la Ciudad de México, bueno, en el área metropolitana de la Ciudad de México, probablemente se acerque a 7, 8 mil muertes anuales. A parte de todos los demás problemas, enfermedades, molestias, etcétera. Entonces, yo creo que la partida, el punto de partida debe ser el reconocer que sí se trata de un problema muy serio. Ahora, ¿qué se puede, yo diría que se debe hacer? Primero, discutirlo, que la gente esté enterada y que sepa cuál es la situación y qué se puede hacer y qué se tiene a cambio de los sacrificios que se van a pedir. Porque cuando se habla de poner normas, cuando se habla de doble o no circula, cuando se habla de 6 mil millones de pesos o 5 mil millones de pesos para transporte público, de algún lugar salen, Raíl. Claro. Y eso significa 6 mil millones de pesos menos para otras cosas. O sea, son costos muy reales que aunque no se sientan directamente, inmediatamente en el bolsillo, sí son costos para la economía. Algo o alguien se descobija cuando se agarra el dinero. Primero, en el muy corto plazo, pues como se podemos imaginar, pues no hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre ellas, pues esto que están pidiendo las autoridades del sacrificio del hoy no circula extendido y estas cosas. Bueno, pues lamentablemente cuando la situación ya es como la que es, pues no hay muchas alternativas. Pero sí hay muchas alternativas mientras los plazos se agrandan, ¿no? Y ahí es donde la discusión es importante porque sí implica cambios significativos en la manera que pensamos la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, ¿no? El problema que tenemos ahora, entre otras cosas, se dio porque entraron a la circulación un millón ochocientos mil vehículos que antes tenían calcomanía uno o dos o holograma uno o dos y ahora tienen calcomanía cero. De todas maneras, este aumento de un millón ochocientos mil vehículos nos iba a pasar tarde o temprano. Ya sea por la adhesión de la Suprema Corte, como fue lo que pasó, o por el crecimiento natural del parque vehicular, porque cada vez somos más. Afortunadamente el ingreso per cápita aumenta menos de lo que quisiéramos, pero sigue aumentando. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, que de principios de los noventas para acá se haya cuadruplicado el número de vehículos. Entonces, queremos pensar, primero, ¿qué tipo de vehículos queremos? Segundo, ¿qué tipo de movilidad queremos? ¿Queremos más movilidad en vehículos privados con promedio de 1.23 personas por vehículo o queremos mejor transporte público? Si queremos mejor transporte público, también nos va a costar. Y si queremos no solo mayor transporte público, sino mejor en términos de horarios, de comodidad, de seguridad, de alcance, pues también... Y hay salida, tengo minuto y medio. ¿Hay salida para eso que usted está exponiendo? Por supuesto que sí, pero eso va a costar. Y el punto es que la ciudadanía esté absolutamente convencida de que los costos que se le están pidiendo y que nos está costando a todos, van a las cosas que realmente se necesitan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la gasolina sea más cara es justificable siempre y cuando esté muy claro que eso va a mejorar el transporte público, por ejemplo, ¿no? Pero sí está bien que tengamos más dificultad en usar nuestros coches privados siempre y cuando tengamos la alternativa de mejor transporte público o de, a mayor largo plazo, una ciudad mucho más amigable, mucho más caminable, ¿sí? Que es otra de las medidas que se tendrían que buscar. Hoy en día la ciudad está creciendo de manera muy poco amigable para gestionar todo esto que queremos, menos contaminación, menos tiempo de movilización. La ciudad se expande, el territorio se expande mucho más rápido que el número de habitantes. Sí, totalmente de acuerdo. El catedrático Juan Carlos Velaos de Guigoitia, el tiempo se me termina, ¿con qué se quiere despedir? ¿Qué le quiere decir al auditorio que con tanto interés lo escuchó en todos los lugares de la República Mexicana? Que sí hace falta tomar medidas, pero que discutamos esas medidas y que seguramente esas medidas van en la relación de mejorar el transporte público y repensar el tipo de ciudad que queremos, pero que algo tenemos que hacer. Sí, no nos podemos quedar así. Y que las medidas sean transparentes y el uso de los recursos muy transparente. Ojalá que sea la primera de muchas. Muy buenas tardes que podamos platicar con usted. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias.